1 segundo y en el último segundo 2 más 1 Sandoval de nuevo Sandoval haciendo magia Él solo lo ha conseguido Ese triple de Rodrigo Pérez Respondido El triple por Vidaideac Que bien ha salido ahora Rincón Dental Buen balance Que bien han bajado hasta 3 jugadores Como se frenó en sueco Y que bien ahora han encontrado para que entre Liberado Carlos Martínez Sigue para el Sánchez Que bien ha salido ahora Rincón Dental Que bien ha salido ahora Rincón Dental